Hoy es día de pago, amigo. Tengo a tu cazadora. Pero estás loco. Me la traes aquí y ahora. Dijiste que la querías. Enterrada, idiota. La quería muerta. Eso no es lo que me habían dicho. La recompensa por ella era viva o muerta. Te informaron mal, Willy. Ángel. Sí, a mí también me desagrada verle así. Pero dentro de cinco minutos Ángel habrá muerto, así que... lo soporto. No sientas lástima de Ángel. Él tiene algo que tú no tienes. ¿El qué? Cinco minutos, Patrice. ¿Quién demonios es este? Es tu día de suerte, Spike. Dos cazavampiros. No hay Katherine. Sí, hombre gusano. Sí, eso es. Te estoy hablando a ti, piojo gigante. ¡Bienvenidos, preciosos! ¡Bienvenidos, preciosos! ¡Viva! 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 ¡Ahora tú! De todos modos, prefiero pelear contigo. Yo también. ¡Morís, morís, 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 morís! ¡Ya está muerto, Gordy! ¡Ya está muerto, Gordy! ¿Dónde vas tú? Oye, yo no tengo la culpa de esto. Te han engañado. Me han tenido una trampo. Pues entonces, por esta vez, solo te mataré. Spike. Sujétalo bien. Es mi top favorito. ¡Es el único que tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lo siento, nena. Tenemos que irnos. Espero que haya sido suficiente. ¡Qué buena soy! Hola. 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 Vamos a sacarle de aquí. Con cuidado. Vamos. Gracias.